El pasado 9 de agosto Facundo Mendoza Nolasco marcó al consulado de Yuma, Arizona, pero la funcionaria que le contestó no se atrevió a darle razón ni de Edgar ni de Carlos Enrique, sus dos hijos a los que el coyote abandonó en el desierto de Arizona. Facundo, de 51 años, supo lo del abandono por boca del propio traficante de personas. Me habló una semana después, el 2 de junio, diciendo que uno de mis hijos, Carlos Enrique, se había deshidratado y que no pudo seguir la caminata. ¿Que la ley de la vida? Así es en el desierto. Si te quedas, te quedas. Le pregunté por mi otro hijo, Edgar, y me contestó que tampoco siguió al grupo, que por la cuestión de que vio a su hermano que no pudo, prefirió quedarse. Relató Facundo, de acuerdo con el padre, sus hijos murieron abrazados. El consulado me dijo que, como buena pareja de hermanos, los encontraron abrazados.